El presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá respetuosamente a Estados Unidos que promueva una campaña contra las drogas entre los jóvenes, puesto que, a su juicio, el consumo en la nación vecina impulsa el tráfico y la violencia en México. Vamos a pedir respetuosamente al gobierno de Estados Unidos para que ellos atiendan a los jóvenes de su país, señaló el mandatario en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional. López Obrador explicó que el Ejecutivo mexicano está ya trabajando en una campaña nacional para evitar que los jóvenes consuman estupefacientes o participen en el tráfico de drogas. En este sentido, instó a Estados Unidos a hacer lo mismo y ofrecer varios programas para los jóvenes tanto para desalentar el consumo como para ayudarlos laboralmente, que los jóvenes de Estados Unidos tenga alternativas y oportunidades, que no sean marginados, ni discriminados, y que al mismo tiempo haya una campaña en Estados Unidos de orientación a los jóvenes que no existe. Según dijo, el consumo en jóvenes del país vecinos beneficia a los cárteles de las drogas. Crece el consumo en Estados Unidos y crece el tráfico, alertó. López Obrador remarcó que la campaña antidrogas mexicana será amplia y creativa, y busca promover y concienciar a toda la ciudadanía sobre los peligros del consumo de estupefacientes. Hay que crear conciencia en los jóvenes para no caer en el vicio de las drogas, sobre todo de las drogas que son fatales y que destruyen. También, apuntó, tampoco descartó, revisar, el uso de ciertas drogas que consideró que no son, tan adictivas, o, peligrosas, virales. Mi padre no es milionario, es como todo el mundo, hija del chapó cuestionado por los medios, no descartó, tampoco la posible regularización del cannabis durante su mandato, que ha de culminar el 1 de octubre de 2024, pero recordó, que, antes que nada, el ejecutivo trabajará en la prevención para evitar que los jóvenes tomen, conductas antisociales, el tráfico de, drogas, la mayoría de este con destino a Estados Unidos, es uno de los negocios más lucrativos para el crimen, organizado con presencia en México. Gracias por ver el video.